¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es 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 la vida de la vida? Y en esa línea? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es 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 la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida de la vida? de los 90 como sociedades plurinacionales cuya expresión y organización jurídica del Estado pueda ser afirmada como estados plurinacionales. Eso implica que no buscamos la solución de los conflictos de los indígenas para los indígenas, sino un proyecto político para la sociedad diversa y ese es el matiz característico de la década de los 90 con el que aportan los pueblos indígenas, es decir, el camino hacia el encuentro entre las diversidades en el que también puedan tener lugar los pueblos indígenas y no solamente con sus costumbres, tradiciones o formas de organización, sino también con su punto de vista epistémico. Y desde ese punto diremos nosotros entonces en qué hemos ido señalando a la par de la lucha, a la par de la teoría, las concreciones en nuestro caminar. Por ejemplo, hacia finales de la década de los 80, el conocido Convenio 169 imprime un carácter del monismo cultural, político, en fin, la apertura a la diversidad. Y asimismo el reconocimiento entonces de la plurinacionalidad abre las puertas para que esos sujetos colectivos diversos puedan desempeñarse en condiciones de igualdad y de valoración y de respeto mutuo. Entonces, diríamos nosotros que la primera cuestión que se alcanza es el reconocimiento, pero que ese reconocimiento no es suficiente, porque tiene que haber el diálogo. Hoy en la mañana decían, escuchar, y el diálogo que no es el sentarse para volver a repetir lo mismo, sino para innovar, para recrear y dar lugar también a una tercera opción que me parece que es lo que está en ciernes en este propio foro. Es decir, ¿qué tercera vía encontramos entre esas voces diversas? Frente a la opresión, a la desigualdad y frente a una toma de decisiones verticales. Entonces, la consecuencia de esa plurinacionalidad y del ejercicio del principio de la diversidad cultural ha hecho que en el constitucionalismo de América Latina o más concretamente de los países de la región andina se haya concretado, por ejemplo, en las constituciones, el reconocimiento no sólo del sujeto individual de derechos, sino del sujeto colectivo de derechos, y que tiene una diferencia con la organización social, es decir, el derecho social. ¿Por qué esta diferencia o precisión epistémica? Porque desde el sujeto individual del derecho, que tenemos el derecho a la libre asociación, esta se caracteriza porque a una reúne voluntades individuales espontáneas buscando un objetivo común, porque su eje rector es el sujeto individual. En el caso de los pueblos indígenas, no es la suma de voluntades espontáneas, es el principio de continuidad histórica afirmada en dos elementos centrales, identidad y territorio. Por tanto, si soy quichua, nazco, vivo, muero como un quichua. No es la opción individual o voluntad espontánea de formar una asociación, un ente corporativo, sino una continuidad histórica como sujetos colectivos. Parecería intrascendente ese reconocimiento que hoy está en la Constitución del 2008, en el artículo 10, pero no es intrascendente, porque a la hora de resolver los conflictos en la administración de justicia, al verse obligados frente a un sujeto colectivo, tendrá que ir hacia las nociones epistémicas que ese pueblo tenga respecto de sus formas de vivir, respecto de sus formas de sancionar, respecto de sus formas de administrar justicia, en convivencia, no porque ninguna de estas sea ni mejor ni peor, en convivencia. Y la repercusión es enorme en todos los ámbitos, sea de la política pública, sea de los gobiernos descentralizados, sea en la esfera pública o privada, tiene consecuencias de estructuración profunda. Entonces, diríamos, el aporte que afirman los pueblos son innovaciones en el marco conceptual, por ejemplo, en el ámbito de territorio. El ámbito de territorio, antes no se consideraba, por ejemplo, un mercado donde hay presencia mayoritaria de pueblos indígenas en las ciudades como territorio indígena, pero el reconocimiento de la plurinacionalidad obliga a concebir como territorio indígena, por ejemplo, a la hora de resolver un conflicto. Entonces, va permeando de a poco para que el ejercicio de esa pluralidad y el ejercicio de esa diversidad puedan ser materiales, viables y que puedan contribuir a la convivencia de civilizaciones. Entonces, diríamos, visto el primer elemento en cuanto al principio de plurinacionalidad y diversidad cultural, tenemos el segundo elemento de sujetos individual y sujetos colectivos sobre los cuales se asienta la columna vertebral del ejercicio de derechos y de la estructura del Estado y del quehacer político. porque siendo así, en las estructuras institucionales no tendrían que estar ausente las distintas nacionalidades indígenas, por ejemplo, en un Parlamento, en un Senado, en un Poder Ejecutivo, en una Corte Constitucional. Entonces, hay una situación de largo alcance en este sentido. pero diríamos que nosotros como pueblos indígenas también nos alegramos mucho en que en este proceso no hemos caminado solos, hemos caminado con los procesos sociales y esos procesos sociales, al menos en la experiencia del Ecuador, también comienzan a evidenciar relaciones interculturales concretas. Por ejemplo, el haber incorporado el derecho a la naturaleza como sujeto de derechos, según el punto de vista de los pueblos indígenas, decíamos o diríamos hasta hoy, no hacía falta, no era necesario, dada la visión holística y de relacionalidad de los pueblos originarios no hace falta, pero para la visión occidental, sí. Y, de hecho, desde la sociedad civil, desde la lucha por el medio ambiente, por el ecologismo, que también ha tenido su desarrollo desde la propuesta conservacionista hasta la propuesta de transformación política, efectivamente, fue asumida en la constituyente para que sea considerada como sujeto de derechos. Por tanto, en el caso de la Constitución del Ecuador, tenemos tres sujetos claros de derecho, el sujeto individual, el sujeto colectivo y a la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Quién les implementa o quién lleva adelante la defensa o el ejercicio de ese derecho? la sociedad, los individuos, los sectores organizados, los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque somos naturaleza. Entonces, en esa medida, digamos, muchos podemos soñar, pero ¿eso es posible aplicar o no? es posible. No sólo hay que soñar, sino que es posible. Y en el Ecuador tenemos dos casos emblemáticos en cuanto a demandas respecto del ejercicio de derechos de un sujeto como el de la naturaleza. se puede acceder por Google e internet la sentencia de la provincia de Loja sobre una explotación minera que iba a destruir los ríos, los lugares sagrados y que fue planteado no por comunidad indígena, fue planteado por organizaciones y sociedad civil no indígena que se veía afectada del ambiente y la sentencia del juez fue favorable al sujeto de derechos. No es tan profunda por decir, para asumir con rigor por decir, incorporando los puntos epistémicos de los pueblos indígenas pero suficiente para iniciar en el ejercicio de ese derecho. El segundo ejemplo lo tenemos hoy mismo con toda la lucha emprendida por el tema del Yasuni no solamente por la consulta previa, libre y consultada que no es solamente un procedimiento no es solamente un reconocimiento de un derecho sustancial sino que es al menos para los pueblos indígenas la consolidación de la libre determinación de los pueblos en el marco de un Estado plurinacional y esa lucha la están llevando los jóvenes no necesariamente indígenas los jóvenes con los grupos ambientalistas y ahí vemos la praxis de la interculturalidad en concreto plasmado en la Constitución por un lado y por otra plasmado en el ejercicio de la lucha. por eso la alegría porque somos parte de continuidades y por eso la esperanza y será que estamos cargados de tanta esperanza desde hace más de 500 años que no nos agotamos es cierto que hay traspié en el camino que podemos cometer errores pero nunca lograrán minar la esperanza y los sueños de los pueblos porque son sueños colectivos no solamente sueños individuales y a eso es lo que tenemos que llegar con una voz que no se quede ni en el ámbito académico ni en el ámbito de la jurisprudencia sino en las calles sino en la sociedad en general porque el constitucionalismo transformador no sólo dependen de las normas y de las leyes el constitucionalismo transformador depende hacia dónde direccionemos los pueblos porque bien podemos preguntarnos a estas alturas en el caso del Ecuador que tenemos una constitución maravillosa con falencias todavía con pendientes para el caso de los pueblos indígenas pero sumamente valioso e importante en cuanto a derechos sociales pero paradójicamente el periodo donde más se han vulnerado los derechos de los sectores sociales acusados de terroristas con juicios penales de por medio donde se ha minado el ejercicio de derechos colectivos de los pueblos de los pueblos indígenas y por lo tanto el constitucionalismo transformador más allá de las constituciones más allá de la normativa y más allá del ejercicio político que hoy se imprime es que podamos ser creativos innovadores y que con esperanza podamos seguir nosotros no sólo soñando sino activando por un mundo mejor muchas gracias gracias gracias